Música Continuamos en Ahora Noticias, vamos a hablar de deportes. Anoche se consagró campeón en el club Boca Juniors. Los festejos fueron, como es habitual, en la plaza San Martín, en nuestro monumento. Se consagró campeón del certamen de Primera División 2016-2017, al tornarse inalcanzable para Banfield, que perdió por 1 a 0 ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. A dos fechas del final, pudo festejar de la mano del director técnico Guillermo Barros Echelotto. Y ahí veíamos como los hinchas de Boca festejaron en el monumento de nuestra ciudad, como es habitual. Felicitaciones a todos ellos. ¡Gracias! 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 Continuamos con un breve repaso de lo que fue la novena fecha que se terminó de jugar en el día de ayer. Los resultados finales fueron, 9 de julio 1, San Martín 0, San Lorenzo y Peña la 2 empataron por 1 a 1, River cayó de local ante Alumni de Salto por 2 a 0, O'Higgins también cayó de local ante la Nueva Academia por 2 a 0, y por último, Argentino y Rivadavia empataron por 1 a 1. Y la semana pasada, en el encuentro que tuvieron los clubes de nuestra ciudad, en el marco del programa Nuestros Clubes, pudimos dialogar con algunos representantes de las instituciones. Tal así fue el caso de O'Higgins, que hablamos con Héctor Grassi del Club O'Higgins, que nos contaba lo siguiente. Y vienen muy bien todos estos subsidios, porque lo estamos necesitando mucho en O'Higgins, y aparte se usa mucho para fomentar el fútbol y el deporte, que creo que es algo importante en la sociedad que estamos viviendo. ¿Cómo está hoy justamente dicha actividad? ¿En la localidad? ¿Cómo están las categorías? Bastante bien, porque con estos subsidios y todo se logra tener un preparador físico, armar unas divisiones de fútbol infantil con otro preparador físico, y bueno, entonces se va armando desde abajo, y se le va dando consistencia al fútbol, que es lo más lindo que hay. Y sin duda, bueno, ustedes al estar alejados, el viático debe ser un factor importante, ¿no? Para viajar, para poder enfrentarse con los conjuntos locales. Sí, el viático es un problema, pero bueno, ya le digo, es una ayuda muy importante esta, que lo está dando el municipio, y bueno, y nos viene muy bien esto, y para poder viajar, para poder moverlo, aparte se hace una muy buena recaudación, a veces cuando se juega local, la gente apoya mucho al fútbol. ¿Y cómo está el predio en estos momentos? ¿Cómo lo están manteniendo? ¿Hay algún trabajo previsto? Y el predio pertenece un poco a la escuela número 5, lo que lo mantiene la municipalidad también, o sea, este año trabajó lo que era todas las vacaciones, se hizo, tiene la pileta, tiene todo, y bueno, y la cancha lo mismo, la está manteniendo todo el municipio. Y como decía usted, ¿no? La gente, el vecino acompaña, le gusta ver al equipo local representado. Y un pueblito como Jiggin, de muy pocos habitantes, el domingo que haya una motivación, la gente va a la cancha. ¿Y en lo deportivo, cómo viene? ¿Y en lo deportivo? ¿Y en los resultados? ¿Cómo está? Y ahí estamos, no estamos muy bien, pero lo que nos interesa a nosotros, por ahora, es ir formando chicos y la competición. Y otra cosa, tratamos de jugar con todos los locales y no gastar ningún dinero extra, que es importante. Gracias, ¿eh? Gracias, muy amable, y agradezco a todo el municipio, a todo lo que es el gobierno, que lo están dando una mano muy grande para seguir practicando fútbol y hacer deporte y tener nuestra institución bien acomodada. Y ahí veíamos un repaso del Club O'Higgins y también hablamos con los representantes de Rawson. Por un lado, Miguel Cirulli, desde Sarmiento, de Rawson, y por otro lado, con José Lacanfora, del Club Defensores. El aporte del señor Intendente viene muy bien para darnos fuerzas y seguir juntando ganas, ¿no? Para que las cosas del club sigan adelante. Y, bueno, junto a la presidenta, Liliana Millán y todo el grupo que componemos la comisión. En la parte de atletismo se viene trabajando con vistas a los Juegos Bonaerenses y también apuntamos para viajar a Mar del Plata y, bueno, y así sucesivamente. Sí. ¿Cómo se viene trabajando en cuanto a entrenamiento? ¿Qué días entrenan? ¿Por ahí si alguien nos está viendo y se quiere sumar? Bueno, yo lo puedo decir porque mi hija, Gianita, está en la escuadra de atletismo y veo que va viernes, martes y creo que otro día más, cumpliendo su parte de entrenamiento. En la cual la veo entusiasmada, pero también veo que hay un grupo de chicos más chicos, que eso es lo muy importante, cuando se viene reflotando toda la parte deportiva del club. Bueno, aquí como representante del club, ¿qué le querría decir a la gente que lo está viendo? Bueno, por ser acá, venir a compartir este momento junto al Intendente y toda su comitiva, que estamos muy agradecidos y gracias por tenernos en cuenta, ¿no? Que siempre es muy importante para los lugares chicos como Rauza. Nosotros encontramos un club devastado, como dijo Víctor, y con el apoyo de la Municipalidad de Chacabuco hemos logrado, después de 29 años, poder tener la personería jurídica y empezamos a cambiar los hechos del club, y ahora vamos para hacer el cielo raso con material inífugo. Y nuestro club cuenta con una cancha de paleta que la utiliza la Escuela de Actividades Culturales de Rauza, y la Municipalidad, a través del delegado, nos donó la pintura. Fueron más de 80 litros de una pintura para piso deportivo que en la actualidad nosotros no podríamos comprar ni una lata de 20. Bueno, hay que agradecerle a Ayola, siempre va a visitarnos, yo tengo mucho contacto con la subsecretaria, y bueno, la verdad que estamos muy conformes, estamos felices de que sea reconocido el esfuerzo, y de que después de mucho tiempo a Barrausso no vayan a buscar votos. Si no, no voy a formar una opinión a la gente, pero Rausso no tenía ni cloacas, la red de agua era insuficiente, se inundaba, no tenía gas. Ahora las obras de gas se empezaron a hacer, las cloacas se licitaron, y junto con el agua, y el pueblo está cada vez más lindo. Con poco se están haciendo cosas buenas. Yo apoyo la gestión de Ayola, aunque no comparto la del presidente Macri, pero yo vivo en el municipio de Chacabuco, más precisamente en la localidad de Rausso, donde ahora se puede ver que es un pueblo que de a poco va saliendo adelante. Y ahí veíamos a los representantes de Rausso también, estamos siempre cerca de las localidades, en lo deportivo también. Y esto fue todo, nos reencontramos mañana con nueva información deportiva, pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook de Prensa y Comunicación Tu Gestión.